Hola, ¿qué tal? ¿Dónde quieres empezar? Yo con la tibetitas. Y ahí al lado, tenemos ahora comodín para los... Hola, Paco, yo creo que es la mejor solución. Es que ahora, en este paso es... La reunión que ha conseguido, es decir, el problema que tenemos en Santiago es que... Ahora, como es el poder, no está aprobado... Estaba... Era un periodo de febrero. ¿Qué sé yo? Dice... Un plato en frente. Un tomate. Un plato. 53 fue supo. Se dio a una un plato enельjero, Hagoa ¿No? Sí, pero no puedo comentar. ¡Oh, movimiento! ¡Atrévete a comprobar dónde te puedes llevar! ¡Suscríbete al canal!